Así es como empezó la marca, el proyecto de joyería fue el resultado de mi tesis de universidad, así es que, como les digo, desde muy pequeña supe qué es lo que estaba yo haciendo, qué es a lo que me estaba dedicando y cómo lograr enfocar todos los esfuerzos en lo que yo quería decir, pequeñas esculturas que nos acompañaran el día a día, no me acuerdo de un día en donde a mí no me haya gustado ponerme joyería, vestirme, sentirme que me veo, que cada pieza que traigo puesta me acompleta, en ese momento le dije, bueno, qué pasaría si abrimos una tienda, qué es lo peor que puedo perder, dinero, no pasa nada si pierdo dinero, ya tenía yo algo de dinero que había logrado de la misma venta de la joyería, pues decido abrir una tienda y me acuerdo que desde el primer minuto que empezamos a colgar las cosas con la tienda cerrada, empezamos a vender. Y bueno, una de las características que les puedo decir es que éramos empíricos, como todos ustedes están empezando a encontrar, hay cosas que uno no sabe que le van a pasar, hay que hacerlo de la mejor manera posible, con tu mejor forma de que el estómago te conteste, te diga que sí, esto es lo que debo de hacer, esto es lo que siento que es correcto y salir adelante. Pero lo más importante es que éramos auténticos, éramos y somos auténticos. Siempre he sentido que he seguido la llamarada que tengo adentro, siempre he sentido mariposas en el estómago cada vez que tomo una decisión y eso es lo que me ha llevado a partir de toda mi historia. Tú creer en ti mismo, si tú no crees en lo que tú estás haciendo y tú no estás dispuesto a poner dinero detrás de tu palabra, nada vale. O sea, hoy en día que en un evento como este, oigo y escucho muchísimo de que me van a invertir en mi idea y en mi startup y eso se me hace lindísimo. Cuando yo empecé, eso no existía, solo existía que o tenías tú un poco de dinero para ti o a lo mejor tus papás te prestaban dinero, que no fue el caso. Entonces, siempre invertir en donde nosotros creemos que es el mejor lugar. Nunca decidir tibiamente, decir yo creo profundamente en las cosas en las que estoy haciendo para apostarle al éxito. Nunca sentir pena cuando vas y vas a pedir algo, cuando vas a decir esto es lo que creo, creer firmemente porque si hay una pequeña duda en tu voz, la gente lo va a sentir. Hoy en día todo mundo habla de ser emprendedor y yo les platico que yo nunca supe que era emprendedora. Eso de esta palabra de emprendimiento surgió hace más o menos cinco años, creo, tengo memoria. Yo no había oído eso, a mí simple y sencillamente me lancé a hacer algo en lo que yo creía y sigo pensando que soy la persona más afortunada del mundo pudiendo hacerlo. Una persona como yo, diseñadora, con preparación de diseñadora, pues lo último que te enseñan es a hacer una planeación estratégica y cómo ves el business plan y las cosas a cinco años, a tres años, a diez años. Bueno, todo suena muy lindo y muy bonito, pero cuando has hecho las cosas de una forma empírica, te han salido bien, cada vez vas aprendiendo, te empiezas a encontrar con retos de que ahora sí, para llevar a la empresa al siguiente nivel, tienes que empezar a hacer las cosas de una forma mucho más estructurada, mucho más estratégica y todo lo que es la planeación y la visualización, el darte tiempo más allá de la operación del día a día que te come, que no sé si alguien se identifica con esto, pero en el día a día puedo tener 20 problemas que tengo que solucionar y tengo que ser mucho más hábil para que no nada más esté yo solucionando todos estos problemas, sino también planear y hacer las cosas pasar. Y mi idea es que todos en un equipo deben de aportar, todos deben de crecer y todos deben de hacer que las cosas funcionen porque uno no es una isla y tiene que hacer que todas las ideas de toda la gente vayan construyendo el trabajo en equipo. Profundamente creo que uno es tan bueno como la gente que los rodea. Y bueno, la mariposa está presente en mis piezas porque es una forma de recordarte constantemente de cómo ser una mejor persona y cómo construir en ti una mejor versión de ti misma. Y al creer en eso, creo en mi equipo y creo en la gente que me rodea. Y por último, una meta sin un plan es nada más un deseo. Los invito a que todos esos deseos que tengan, tengan alas, los hagan volar y sean la mejor versión de ustedes mismos. ¡Gracias!